La fundación es una fundación integral de rehabilitación ecuestre, ese es nuestro nombre. Nosotros nos encargamos de lo que antiguamente se llamaba como equinoterapia. Fue mutando, fue cambiando de tema y ahora pasó a ser rehabilitación ecuestre y hoy es TACA, terapia asistida con animales. En nuestro caso el animal utilizado es el caballo. Antiguamente se conocía como equinoterapia porque empezó con una chica francesa que tenía un problemita y empezó a montar, notó sus mejoras y esos fueron los inicios de lo que es la equinoterapia. Y hoy en día el término quedó muy amplio porque no solamente son terapias sino hay actividades. Entonces pasó a ser TACA, terapia asistida con animales que se ve más desde el lado de la terapia. Ya no deja de ser un pasadito a caballo para hacer una terapia que le causa una mejoría a las personas que tienen diversas patologías. Realmente nosotros hace dos años que estamos trabajando. Un año nos llevó a realizar los cursos y preparar los caballos también nos llevó casi un año. Y recién este año, el 21 de marzo, pudimos atender a nuestro primer paciente. Para llegar a atender a nuestro primer paciente tuvimos que remarla, ¿no es cierto? Porque hubo que capacitarse, hubo que juntar el equipo profesional. Y esos mismos profesionales que nosotros pudimos conocer tuvieron que hacer el curso que lo capacita para poder usar el caballo como rehabilitador, ¿no es cierto? Nosotros en este momento contamos con psicopedagógico, con una profe de educación física, con una terapista ocupacional, que en este momento no la tenemos. Estamos esperando recibir unas ayudas para poder seguir trabajando. Y vamos a volver a incorporar la terapista ocupacional, una persona psicomotricista, una psicóloga y, bueno, es amplio. Es un sector prestado dentro del Club Pico Brasategui. La dirección del Club Pico Brasategui es Avenida 14, número 6851. Sería la 14 al fondo antes de subir la autopista. La dirección del Club Pico Brasategui